Este año llega cargado de mucha acción, porque llegan los Nutri Alianza a luchar contra la mala alimentación y las enfermedades. Vení con los celos en la tercera feria de educación nutricional y salud, del 12 al 14 de junio, en el pabellón Santa Cruz de la Fexpo. El ingreso es gratuito. Busca más información en Facebook Nutri Alianza. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS.